Seguimos disfrutando En consecuencia vamos a apostar a un mejor premio, vamos a apostar a un nuevo desarrollo del sorteo y vamos a apostar a agregar más premios y vamos a hacer una apuesta mucho más importante, vamos a ver si llegamos, queremos llegar a los 2000 suscriptores, ya nos agrandamos, ya estamos cada vez mejor y vamos por mucho más, en consecuencia lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el premio, nosotros la semana pasada habíamos anunciado que y vamos a regalar una caja de pesca con una remera de disfrutando y con una gorra de disfrutando, lo que vamos a hacer ahora es que nuestro auspiciante más importante, Flonder, nos ha regalado y nos ha dado una caña Flonder de la línea Constelación, una línea nueva que es para ril frontal, una caña de 2 metros 40 de largo, una caña de 2 tramos y lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar la caja de pesca por la caña y el ril, correcto, una hermosa caña, la verdad que una hermosa caña de Flonder, modelo nuevo como decíamos que acaba de salir al mercado y lo que vamos a hacer es que bueno, mientras yo les voy a contar a ustedes, yo la tengo a María ahí atrás que tiene el nylon y vamos a empezar a cargarle el nylon, así también se lo vamos a dar con un nylon, también se lo vamos a dar con un chicote, o sea cosa que el ril esté listo como para ir a pescar. La consigna, importantísimo, importantísimo la consigna, yo les voy a contar la consigna de qué se trata, porque esta semana nos escribieron muchísima cantidad de gente que cómo hacían para participar. ¿Cómo tenemos que hacer? Porque en realidad primero habíamos dicho que lo íbamos a hacer entre todos los suscriptores, pero se nos hace muy tedioso el tema de poder hacer el sorteo entre todos los suscriptores, porque hay que exportar todos los suscriptores y hacer un sorteo tipo tómbola y eso es más complicado. Lo que vamos a hacer es que usted, usted que está ahí atrás, tiene que ingresar a este video en YouTube, a este video en YouTube y nos da un like y nos hacen un comentario. Por ejemplo, quiero participar del sorteo, soy de Salta, quiero participar del sorteo, soy de Buenos Aires, quiero participar del sorteo, soy de tal lado. Y tiene que ser indispensable que sea suscriptor de YouTube y que sea también seguidor en nuestra fanpage de Facebook. Yo aquí mismo abajo en la descripción les voy a dejar el link para que ustedes puedan ingresar también a nuestro Facebook y se hagan seguidores. Entonces se lo hacemos mucho más fácil y usted que está en su casa con su hijo, con su señora, los tres pueden participar. Se suscribe el hijo, se suscribe la señora, se suscribe el primo y vos que sos pescador de una barra pesquera, también le podés decir a tus compañeros de pesca que se suscriban a nuestro canal y a nuestro Facebook y que participen del sorteo. Si nosotros logramos llegar a fin de mes, ¿correcto? El sorteo se va a realizar jueves 24 de septiembre, donde vamos a hacer un sorteo en vivo, ya que grabamos los pies del programa que se emite ese fin de semana y se van a poder llevar, como bien decíamos, la caña, el ril, la gorrita de disfrutando, por supuesto, y también se van a poder llevar, miren esto, la remera de disfrutando. Una remera de disfrutando que como ustedes saben, MG sublimados, ustedes pueden ver todo lo que tenemos aquí arriba que es de MG sublimados, es la gráfica de disfrutando y vamos a hacer, vamos a hacer la remera personalizada para el que se ganó la caña y el ril. Vamos a poner el loguito de disfrutando y le vamos a poner el nombre para que sea identificado como el ganador del sorteo de disfrutando. Recuerden, jueves 24 se realiza el sorteo, tienen tiempo, hasta el jueves, ¿qué me decís María? Un barbijo. ¿Querés que le regalemos un barbijo? Bueno, mirá, hay María que está atrás de la cámara, me dice, Cristian, ¿por qué nos regalamos un barbijo? Vamos, mirá, acá tenemos también, le vamos a sumar un barbijo de disfrutando. O sea que ya tienen, mirá lo que estamos haciendo, una locura, la caña, el ril, la remera, la gorrita y el barbijo. Y si llegamos, que yo estoy seguro que sí lo vamos a lograr porque ustedes me van a ayudar y ustedes nos van a acompañar, si llegamos a los 2000, le vamos a agregar la caja de pesca. Una caja de pesca con anzuelo, con plomada, con... Yo les voy a hacer especialmente para todos ustedes unos chicotes, unos chicotes para surubí, unos chicotes para dorado, unos chicotes, unas brazoladas también para variada. Así que van a tener una caja de pesca bastante completita si logramos llegar a los 2000 suscriptores. Vamos a intentarlo, yo sé que ustedes me van a ayudar y no solamente que vamos a llegar, sino que vamos a pasar los 2000 suscriptores y así se van a llevar el equipo completo. ¿Estamos? Apostamos por más. Recuerden, les repito, para ir cerrando el video, les repito, ustedes tienen que ingresar a este video, nos tienen que dar un like, ¿correcto? Como que les gusta. Tienen que suscribirse a nuestro canal digital de YouTube y si quieren también pueden dar un clic en la campanita para que ustedes le avise a su celular o les avise a su computadora de que nosotros estamos haciendo una transmisión en vivo o que estamos subiendo un video nuevo o realmente cualquier cosa que pase dentro de nuestro canal digital ustedes van a estar notificados de cuando haya una actividad. Y a su vez también tienen que ingresar al Facebook de Disfrutando que yo les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción para que también sean seguidores en Facebook. De esa manera van a participar de todos los sorteos que estamos hablando, de todo el combo completo. Y como yo te digo, compartilo con tus amigos, compartilo con tus compañeros de pesca porque a ver, si no tenés suerte vos, tal vez la puede tener tu señora, la puede tener tu hijo o la puede tener también tu compañero de pesca. Así que gente, los espero en el video con el like. Vamos a disfrutar, vamos a compartir y por supuesto que luego que ustedes les llegue el equipo porque yo los voy a mandar a cualquier parte del país. También el envío va a ser gratuito. Lo vamos a mandar a Salta, lo vamos a mandar a Formosa, lo vamos a mandar al Chaco, a Jujuy, al Sur, a Buenos Aires, a cualquier parte del país o al mismo Santa Fe, a donde estamos nosotros, o Entre Ríos, Corrientes. Cualquier provincia puede ser ganadora. Así que todos ustedes se suman al sorteo, vamos a participar y la vamos a pasar genial. Por supuesto, después nos van a tener que compartir unas fotos con el equipo pescando y por supuesto con la primer captura. Sea lo que sea, como siempre decimos, acá no hay que sacar el pescado más grande, sino hay que ir y disfrutar del río y de la naturaleza. Nos vemos en el próximo video y en el próximo sorteo. Acompáñennos.